Hola chicos, estamos en el nuevo Estamos aquí Tenemos a survival No sé cómo podemos ir, pero ¿Por qué está este portal aquí? Chicos, nos encontramos un portal Sí, nos encontramos un portal ¿Qué te quiero un portal? Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¿Qué? ¿What the fuck? Me voy a dejar de estar Llevo estos pantalones Aquí tengo las cosas Un poco de hielo, sí, hielito, sí Sí, me llevo todo esto Ey No tengo nada para comer, carajo Muere, muere, caramba, muere Ay, caramba Muere, muere, muere No tengo nada para atacar No, de lejos No tengo balas Muere, muere Caramba Caramba, ¿qué pasó? Caramba ¿Qué me importa? Ya Ah, chicos Sí, sí, sí Ah, chicos ¡Todo es mentira! ¡Todo es mentira! ¡Toma papá la penulta! ¡Qué! ¡Eso fue trampa! ¡Mi casita! ¡Sí, mi casita! ¡Se mancha a morir! ¿Qué? 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 ¿Acaso están escapando? ¡Mole, mole, mole! ¡Zombie, mole! ¡Mole! ¡Mole, mole, 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 mole! ¡Ah! No puede con mucho, no puede con mucho. ¡Ay, no! ¡Ay, no, 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 no! ¡Mira el portal del net! ¡Aoy, no, 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 nooo! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Mátase el portal de la Tocant milestones! Mátase el portal de la Tocantride. ¿Aoy mueve? ¡Mole, mueve, 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 mueve! Un zombi, un zombi al día no, me mataron, me voy a mi casa, corriendo, como todo el mundo, me voy corriendo para mi casita, no, mi casita, no, mi casita. Tenemos esta cosa, yo no puedo pasar esto, no puede pasar, ayuda, ayuda, cálculé mal, cálculé mal, chicos, cálculé mal. Chicos, necesito ayuda porque he calculado muy mal, muy, muy, muy mal he calculado, chicos. Necesito calcular, bien, 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 tengo que calcular. ¿Cómo que me mataron? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Y el zombi allá atrás mío, no quiero ver. Ay, el zombi allá atrás mío. ¡Ay, ay, ay, hay un creeper! ¡Mambo mío! Ay, 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 no, 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 no quiero que me maten. No me maten, por favor, no. ¡No! ¡Un creeper! Vamos al portal, vamos al portal. Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa, mi casa. Yo quisimos tener en mi casa. Oye, ¿su hijo hace cosas de esto? No, hace... ¡Ay! ¡Caramba! ¡El Creeper Mac! ¡Caramba, necesito un nego! ¡Caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ya tengo el nego! ¡Ya tengo el nego! ¡Ya tengo el nego! ¡Ay, caramba! ¡Ay, caramba! ¡Ata esta hay que cambiar! ¡Ten cualito es que lo veis a mí desde el lado! ¡Se recome! Bueno, ¿cómo está ahí? ¡Y esta puerta es... ¡Igual me mata! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Aquí? ¡Ah, más seguridad! ¡Más seguridad! ¡Es aquí! ¡No, no, no! ¡Comía, comía! ¡Comía, comía! ¡Vamos a tirar los números! ¡Ya no lo doy ya! ¡Ya tengo hambre! ¡Ya tengo hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¡Eso! ¡Para la locura! ¡Ah! ¡Sí! ¡Caramba! ¡Ah! ¡Tengo un chancho en mi casa o qué! ¡Ah, no! ¡No es mi chancho! Lo que pasa es que ya tengo vida. Aquí me acaba de explotar un cripo. ¡Ay! ¡Pica hasta mi dedita! ¡Ay, mi pompita! que calcula mal o que calcula, calcula por favor, calcula no quiero no quiero calcular eso quiero calcular el micrófono ay, que me lo le dijo esto no carga el micrófono el micrófono